...llevarle el segundo tiempo y todo con respecto al bolo U, gracias a la gente de SMD, arriba, cuidado, buscando el universitario de deportes, sale el altero que está... ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡De universitario de deportes! ¡Gol! ¡Tuvieron que pasar 361 minutos para que universitario, el equipo que busca el título nacional, le pueda marcar a un conjunto que está casi por perder la categoría y que trata de aferrarse a la máxima división, señores. ¡Goles son amores de estas alturas! ¡Indudablemente buenas razones! ¡Universitario más fuerte!